Hola parceros que tal como están espero que todos se encuentren increíblemente bien igual que toda su familia Bienvenidos a un nuevo video de ASMR para este canal El día de hoy tengo los famosos yogures griegos Los compre para poder recuperar la tapita, la tapita maica así como la habían bautizado Ese es el nombre que le colocaron Y aparte de mientras me los voy pues lamiendo los voy comiendo Vamos a charlar un ratico Les voy a estar comentando acerca de algo que voy a hacer próximamente Que también ya se los contare aquí con mas detalle en un video de ASMR Y les contare acerca de algo que por lo general lo preguntan Cuando se va a hacer un preguntas y respuestas y esta vez no preguntaron Entonces les voy a comentar aquí por encimita acerca de eso Y bueno vamos a comenzar espero disfruten este video No va a ser solo de los sonidos pues mientras se lame el yogur Va a estar acompañado de si de mientras me lamo el yogur Y conversamos va a ser un video mas conversadito Yo se que a ustedes también le gustan y bueno espero disfruten bastante Como es de costumbre la tapita así se tiene que lamer desde un principio Es que esta es la tapita ideal para hacer los videos Y la que yo tenía no se si fue que la bote por equivocación Pero no esta no esta se desaparecio Estoy lo mas seguro o eso Por acá también tengo una cucharita Puedo echar ahí en la tapita Como también me voy a ir comiendo así un poquito con Con el dedo Aprovechar de que este yogur es Es bastante espesito Por cierto compre el de Lulo Y el de Mora El de frutos amarillos se había terminado en el momento Entonces solo compre estos dos Bueno lo primero que les quiero comentar Es que En los próximos días Voy a donar Mi cabello A una fundación de cáncer No se si es una fundación de niños con cáncer La cosa es que Lo voy a ir a donar Esto no lo hago Como por quedar bien Con las personas que me rodean Esto lo hago es porque me nace Esto lo hago Desde el corazón Lo hago con todo el amor del mundo Y yo se que es algo Es algo Poco Pero Yo se que con esto puedo sacar Más de una sonrisa Entonces Ya tengo que iniciar Tengo que iniciar con El proceso de Lavarme el cabello Súper súper bien Porque Dentro de los requisitos Está eso Que tiene que estar Muy limpio Y totalmente seco Para que La humedad No vaya a generar Pues como Algún tipo de De hongos O de bacterias Entonces Voy a aprovecharlo Ya que Así suelto Me llega En la mitad De la espalda O un poquitico Más abajo Si no estoy mal Mi pelo es Un Pues las puntas Son onduladas Son así pues Los famosos Chusquitos No pues muy rizado Como tal Pero Antes de De cortármelo Me lo tengo que planchar A ver hasta Hasta donde me llega Y si algo Les comparto Una fotico Entonces Ese proceso Ya lo estaré Haciendo La otra semana Con la ayuda De Dios Y de pronto Vuelvo A dejármelo crecer No sé Voy a mirar A ver que hago Porque Antes de Dejármelo crecer Pues el cabello Y yo siempre Me mutilaba Así súper Súper Vajito Ese era Mi Mi peinado De toda la vida Pero este niño Tenía pues ese Aquí Nosotros decimos Coloquialmente Teníamos esa goma Como esas ganas De dejármelo crecer Y Una vez Hice el intento Y no fui capaz Por el calor Me daba mucho calor Tener así Tanto pelo Y aparte de eso De las ganas De la goma Yo decía Si me lo dejo crecer Después lo dono A una fundación De cáncer Porque Sin problema Lo puedo vender Y por el cabello Dar mucho dinero Pero no Yo no quiero hacer eso Yo lo quiero donar Después de De ese intento Fallido Después dije No Pues si en realidad Quiero Tener el cabello largo Quiero donarlo Quiero donarlo Pues tener esa intención De donarlo Me tocaba hacer El esfuerzo Y así fue Me aguantaba El calor Ya después de que Me logré hacer Una muñita Ya la cosa Era más fácil Porque ya Con el cabello recogido No es tanta No es tanta la cosa Pero así suelto Si Se hizo boca mucho Por cierto Hace días No No comí este Yo corrí Me estaba Sabiendo Pero De maravilla Ni el otro Lo he vuelto a comprar El que no trae Pulpa De fruta Bueno Como les comento Ya más adelante Les Les contaré Con más detalle Cómo Es la experiencia Pues Al momento De donarlo El momento Pues que Me lo tengo que cortar Y todo Después les contaré Bien En un videito De ASMR Voy a aprovechar Para Para mandar Unos saluditos Que tengo por aquí Anotados A partir de hoy Los saluditos Van a empezar A salir Ahí en pantalla Si de pronto Hay saluditos Que se me pasan Porque En ocasiones Son muchos comentarios Y se me olvida Apuntarlos Me recuerdan Y ya saben Me dejan ahí En la cajita De comentarios Pero por lo general Yo No dejo pasar Ningún saludito Voy a mandar Cuatro saluditos El primero es para Yajosca Vázquez El segundo es para Carla Murillo El tercero es para José Medina Y el cuarto Es para Mi colega Silvia ASMR Que la aprecio Bastante Y por cierto A ella yo le compartí El libro Del milagro Metabólico Si de pronto Otra persona Está interesado En el libro Yo lo tengo Pues digital Obviamente Sino que me escriban Ahí en la descripción Está Mi link De Instagram Tanto en la descripción De los videos Como en la descripción Del canal Y ahí también Aparece el correo Para el que Pues el libro Me escribe Yo con mucho gusto Se lo comparto Pues la idea Es que Aprendan bastante Ya saben Si quieren Me escriben Y de una De una Yo se los comparto Vamos a continuar Con el de Morita Este también Es muy delicioso Bueno la La otra cosita De la que Vamos a hablar Este Lo del preguntas Y respuestas Voy a echar un poquito Aquí en la tapita Y ahorita La cojo Bueno hablando De preguntas Y respuestas Para este fin De semana Yo creo que Les puedo tener Una parte Porque Siempre me dejaron Muchas preguntas Y eso lo agradezco Bastante Entonces Si no estoy mal Pueden salir Entre Tres Dos Tres videitos De eso De respondiendo Sus preguntas Entonces Me parece muy interesante Pero hay algo Puntual Que les quería Hablar En este video Que no lo No lo preguntaron Y me generó Mucha curiosidad Porque Es una de las preguntas Que Que por lo general Es De las primeras Es Si mi familia O ya Pues muchas personas Conocidas Saben que yo hago Videos para YouTube Y bueno Se las voy a responder Aquí una vez Si de pronto De aquí A que haga el video Al que La pone Pues Normal Vuelvo y La respondo Bueno Hasta hace Muy poco Sabían De que yo Hacía Videos Yo grababa Si Al escondido Cuando estaba Solo Cuando vivía Pues con mis Padres Yo esperaba A que Ellos Se acostaran Se durmieran Para yo Poder grabar Esos son Los primeros Videos Que están En el canal Ya cuando Me vine Pues aquí A estudiar A Medici Que Ya aquí Vivo solo Pues Tengo Más libertad Para grabar Pero Cada que Que tenía Visita Y Que fuera Pues de mi Familia De mi Novia Pues Yo no Grababa Para que No se Enteraran Yo Quería Pues Quedarlo Así Por el Momento Y después De que Pasara Un Tiempo Ya Hice Contarles Resulta Resulta De que Se Llegó El momento En que Ya me Estaban Visitando Más Y Más Seguido Y Yo Bueno Voy a Empezar Pues Como A contar Solo Mi Novia Que Ya se Entere Y Listo Pero Pero Ya Después Como Le Digo Me Empezaron A Visitar Más Seguido Y Yo Necesitaba Pues Grabar Me Tocó Ya Empezar A Contarle A A Mi Mamá Solo A Mi Mamá Le Conté Solo A Ella Le Conté Y Ella Se Encargó Ya De Contarle A Otros Miembros De Mi Familia Igual Que Que Mi Novia Solo Ella Sabía Y Ella Se Encargó De Contarle A Otros Miembros De La Familia Entonces Se puede Decir Que En el Momento Los Únicos Que Saben Que Hago Videos De ASMR Después De Mi Círculo Familiar Y Social Es Mi Familia Y Ya Pues Mi Familia Como Tal Y La Familia De Mi Novia Que Obviamente Viene A Ser Mi Familia Pero Ya Si Que Amigos Compañeros De La Universidad Aún No Saben Pero Ya Se Llegar El Momento En Que Yo Les Contaré Obviamente Para Recibir Más Apoyo Pero Por Ahora Por Ahora Seguiremos Así Este Demora También Es Súper Delicioso Y Hablando De Preguntas Y Respuestas El Vídeo Lo Voy a Hacer Comiendo Masticando Chicle Que También Me Lo Han Pedido Mucho Entonces Es Muy Buena Opción Para Susurrar Y Masticar Chicle Ya Falta El De La Tapita Y Terminamos Como Siempre Me Ensocio La Barbita Bueno Parceros Esto es Todo Espero Les Haya Gustado El Vídeo Les Haya Gustado Esa Combinación De Lamer El Yogurt Y Sosorrar Aquí Charlando Un Ratico Ya Saben Nos Vemos En El Próximo Vídeo Espero Que Sea El De Preguntas Y Respuestas Ya Estoy Preparando Todo Para Poderlo Grabar Y Listo Recuerden Portarse Bien Tomar Agüita Y Hacer Mucho Ejercicio Chao